Whatsapp y su nueva función que ha disgustado a muchos, Foto, Pesels. Whatsapp nos ha maravillado con sus múltiples funciones que ha ido mejorando conforme pasa el tiempo. 5. Sin embargo, recientemente, los creadores de la app dieron a conocer una nueva función que está próxima a generarse la cual disgustó a la mayoría de los usuarios. 6. Se inició una prueba para aplicar límites a los reenvíos de mensajes que se aplicarán a todos sus usuarios, dijeron a través de un comunicado los creadores de la aplicación de mensajería, tras una serie de incidentes violentos en India motivados por mensajes falsos en redes sociales. 7. Pesels. Whatsapp comunicó que en India aprobará además un límite de reenvíos menor a 5 conversaciones y eliminará el botón para compartir rápidamente los mensajes multimedia. 8. Los habitantes de India reenvían más mensajes, fotografías y vídeos más que cualquier otro país en el mundo. 9. Lee también, Whatsapp, cómo saber cuándo tu pareja te está mintiendo y es que las muertes provocadas por mensajes falsos en India, han llevado a que los creadores de la app pongan ciertas restricciones a los usuarios de este país, quienes son el mayor mercado de Whatsapp, con más de 200 millones de usuarios. 10. Esto generó cierta incertidumbre a las relaciones públicas y a la empresa y motivaron llamados de las autoridades para que adopte medidas de inmediato para que no se sigan reenviando mensajes y alarmas falsas, pues la función principal de Whatsapp es facilitar la comunicación, no hacer mal uso de la inmediatez virtual. 10. Lee también, Whatsapp, cómo no aparecer en línea aunque lo estés y otros trucos más cambios en Whatsapp, restricciones, mensajes, Whatsapp cambios, Whatsapp India, mensajes falsos, Whatsapp eliminar, botón compartir. 11. Eliminar, botón compartir.